¡Dile hola, Santi Claus! ¡Mico! ¡Dale! ¡Mira! ¡Estos son regalos! ¡Santi Claus, por fin! ¡Giorgio! ¡Dale un abrazo, Giorgio! ¡Giorgio! ¡Un abrazo, Santa! ¡Ay, qué lindo! ¡Un abrazo, Giorgio! ¡Giorgio, dale abrazo! ¡Oh, oh, oh! ¡Siéntate, Santa Claus! ¡Giorgio! ¡Y esta es la silla de sombra! ¡Si! ¡No, esa, esa, esa! ¡Esa de cebra! ¡Esa de cebra! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale para allá que tiene tus regalos! ¡Dale, mi ayudante! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Abra, abra! ¡Muchos regalos traje! ¡A ver, espera, espera! ¡Giorgio! ¡Dale, agarra tus regalos, Giorgio! ¡Vamos! ¡Es para... ¡Miquel! ¡Miquel Ángelo! ¡Yey! ¡Anazo, foto con Santa! ¡Ahí está! ¡Avita, foto con Santa! ¡Dale, sentate! ¡Avita tu regalo! ¡Siéntate ahí! ¡Siéntate, a ver, a ver! ¡Ah, ya! ¡Oh, sacala! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Voto con Santa! ¡Era, espérate! ¡Era, espérate! ¡Era, espere, ¡Era, Santa! La mano, la mano salta Ponte ahí, Giorgio Ponte Giorgio Giorgio, siéntate con él A ver, el regalo de Giorgio Prende, María Apaguen allí, el televisor ¡Ahora, ahora! ¡Es Santa! ¡Y esto es para Giorgio! ¡Giorgio! ¡Giorgio, toma! ¡Giorgio, saca foto! ¡Miquel, ponte ahí con Santa Claus! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Merry Christmas! ¡Ay!